Y ese que te vi, supe que tu eres para mi Pero el metro se fue, pero el metro se fue Pero el metro se fue, pero el metro se fue Pero el metro se fue, pero el metro se fue Con el metro se fue, pero el metro se fue, pero el metro se fue, pero yo no he visto a mi me informo, pero no he visto a mi de hoy, parmo la sien, parmo la sien, aquí voy, yo no quemo llanta, a mí se me incendia el motor, se ve muy rápido y veloz, soy grandioso, y en mí se va a salir para ser rápido y curioso, y a doscientos por el medio de la calle. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. ¡Comenzamos! Pulso Saludable. Cuidando tu estilo y forma de vida, un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. Cuatro de la tarde con cinco minutos, dieciséis horas, cinco minutos. Muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa bastante interesante, dos grandes temas que vamos a desarrollar con los expertos y, por supuesto, hoy tocan los deportes, así es que vamos a dar inicio a la jornada de trabajo del día de hoy. En Pulso Saludable, también nos ocupamos de tu salud mental. Cuatro de la tarde con la mañana. Decía ya con, bueno, ¿no? Siguen cinco minutos de este veinte de enero de dos mil veintidós, la temperatura veintitrés grados centígrados. Gracias a mi queridísimo Diego Guapísimo, me acompaña a su corazón siempre en los controles técnicos. Y vamos a platicar con la doctora Adriana Calleja. Ella es médica psiquiatra y psiquiatra infantil y de la adolescencia, asistente de la dirección del hospital psiquiátrico infantil, doctor Juan N. Navarro. Y los próximos minutos platicaremos con ella sobre las conductas sexuales de riesgo en adolescentes. Y agradezco a la doctora que se encuentre con nosotros a través de la línea de Zoom. Doctora, gracias por estar con nosotros. Feliz año. En Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Todavía se amerita decir feliz año, ¿no? Todavía. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos al pendiente para hablar de este tema tan interesante como dice usted. Gracias. Yo quisiera preguntarle, cuando me comentaban de la de que íbamos a desarrollar este tema con usted, yo me empecé a preguntar qué pudiera hacer en un adolescente una conducta de riesgo sexual. Y empecé a pensar en algunos medios electrónicos, en algún acceso a información que todavía no está diseñada o que pudiera no digerir en tiempo y forma, dada la precocidad de la edad, las y los jóvenes. Cuéntenos, doctora, ¿qué podría ser una conducta de riesgo en materia sexual en la adolescencia? Claro, exactamente. Estamos hablando de la adolescencia, este periodo que de repente como que a todos nos causa mucho temor, como papás, como maestros, como pues cualquier persona que tuviera contacto con una con un pequeño, ¿no? De esta edad. Y pues en la adolescencia hay muchos riesgos y ciertamente la sexualidad es uno de ellos. Estábamos acostumbrados o tal vez lo que nos enseñaron a nosotros en su momento, las conductas sexuales de riesgo pues eran obviamente los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Todas estas situaciones que pudieran ocurrir en esta etapa, ¿no? O con esta parte de la sexualidad. Sin embargo, justo como lo mencionan bien, es ahora toda esta nueva, nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de interactuar y en donde pues ahí es donde puede venir riesgos, ¿no? Como tal, justo lo que está mencionando estas cuestiones ahora del sexting, ¿no? Las redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación que nos exponen, ¿no? A los adolescentes a ciertas prácticas pues que nos llevan a un riesgo, ¿no? No necesariamente, como decíamos, un embarazo, una enfermedad de transmisión sexual, pero sí otras cosas pues que también son delicadas, ¿no? Como este intercambio de fotografías, ¿no? Que ahora está como muy, muy, pues muy de moda, por así decirlo. Claro, claro. Y usted mencionaba este tema del sexting que está como muy en boga, pero me imagino que ahora con este tema del confinamiento y de pronto esta necesidad de seguir en el contacto que tenemos todos los seres humanos, seguramente se ha exponenciado la utilización de esta práctica que si bien tal vez no está como mal el derecho a tenerle esta libertad de decidir si tenemos relaciones o intento de relaciones sexuales a través de las redes sociales, lo que pudiera implicar es que alguien más estuviera grabando y después este acto pudiera aparecerse de manera repetida que nosotros tenemos la ley Olimpia, pero antes no existía y esto pudiera vulnerar la privacidad de ellas y de ellos, ¿no? Exactamente, sí, y justo el punto aquí es la adolescencia, ¿no? Que es un periodo en el que pues a veces los chicos todavía no tienen esa madurez para poder dimensionar, ¿no? Cuáles pueden ser esas consecuencias de el enviar una fotografía o justo lo que está comentando, ¿no? Acerca de un video, simplemente pues las relaciones que pudieran establecer entre chicos, ¿no? Como de la misma edad, pues no hay como esta confianza, ¿no? Que a veces pues ya cuando uno es mayor tiene pues esta confianza, esta seguridad, ¿no? Con esa pareja, ese vínculo, digamos como un poco más estrecho y los adolescentes pues son impulsivos de por sí y pues no, pues eso no dimensionan, ¿no? Como estas consecuencias que pudiera haber desde con la misma persona, ¿no? O sea, por ejemplo, que esta persona publique mis fotografías o alguna situación o una cuestión mucho más grave como son pues ya las redes de trata, por ejemplo, ¿no? Que ahora es una forma en la que pueden enganchar a los chicos y a las chicas y que lo vemos frecuente en la práctica clínica, ¿no? Que llegan y es a través de estos medios electrónicos ahora, pues que los agresores, ¿no? Pueden llegar de forma pues más sencilla a los chicos. Entonces, ese es el problema de este tipo de prácticas en la adolescencia, ¿no? Que no existe todavía esa dimensión, ¿no? O sea, esa pues el conocer cuáles pueden ser todas estas consecuencias que llega a haber, ¿no? Con este tipo de prácticas. Claro, le recuerdo a la gente que estamos platicando con la doctora Adriana Calleja, ella es médica psiquiatra y psiquiatra infantil y de la adolescencia y estamos platicando con ella sobre estas conductas sexuales de riesgo justamente entre los adolescentes, las y los adolescentes. Y usted nos decía algo que es muy, muy interesante. Pudiera llegar el momento en el que esta relación pudiera volverse algo más allá que traspase estas fronteras digitales o de conexión y de pronto surja el enamoramiento y no sabemos si realmente la persona, el interlocutor pudiera ser alguien confiable o pudiera ser alguien que esté en el rango de edad de nosotros o de los jóvenes y pudiera convertirse en un problema muy serio. ¿Cómo las y los, las mamás, los papás o la familia, cómo podrían darse cuenta? De pronto en algunos dispositivos no se permite, dependiendo de la edad, es que se va modificando el acceso a ciertas, a ciertas páginas en internet, pero desde el momento en que ya le dejas en total libertad un celular a un adolescente, ya desde ahí es complicado el tema. ¿Cómo los papás, las mamás podrían estar previniendo a sus hijos de este tema? Que en un país como el nuestro, el tema de la sexualidad siempre ha sido un tema tabú, siempre ha sido un tema de culpa, siempre ha sido un tema que está muy ligado al tema cultural y al tema religioso y que de pronto no se puede expresar con toda la libertad y con toda la belleza que es un acto sexual, ¿no? Claro, sí, justamente lo que podemos hacer nosotros con los adolescentes es, bueno, sí, por una parte es la supervisión, o sea, la supervisión de los medios electrónicos es algo muy importante, qué tipo de páginas ven, cuánto tiempo están pasando ahí, el que yo como papá ponga controles parentales, ¿no? En ciertas páginas, revisar los historiales, ¿no? Y todo esto. Pero algo también que es muy importante es promover una educación sexual integral, ¿no? O sea, que los niños y jóvenes tengan conocimiento, ¿no? De cuáles son estas habilidades y estos valores que uno debe de tener para poder disfrutar la sexualidad, porque justamente no es algo malo, ¿no? Simplemente que pues nos puede poner en un riesgo, ¿no? Y puede amenazar nuestra dignidad, nuestro bienestar. Entonces, lo que nosotros buscamos es justamente eso, tener pues intervenciones con los chicos en donde haya un entendimiento de la sexualidad en el que esté basado en los derechos humanos, en la igualdad de género, pues obviamente no solo en la reproducción, aunque también eso pues es importante, ¿no? Que sepan cuáles son estos riesgos, porque en muchas ocasiones no lo saben, ¿no? Entonces, el comunicar todas estas cosas, pues nos va a ayudar, ¿no? Justamente con los adolescentes para que disminuyamos el riesgo de que tengan estas prácticas pues sexuales que los pueden meter en un problema que puede ser muy grave. Y Adriana, ¿en qué momento? Usted mencionaba hace unos instantes de la madurez. ¿En qué momento el organismo, hay alguna medición que ustedes los expertos ya tengan y de la que echan mano para decir que ya es un momento en el que está este ser humano ya estaría en condiciones de poder comenzar con una actividad sexual? Porque pues también entendemos que de pronto el tema hormonal pudiera sobrepasar a esta relación que pudiera haber con el tema de la preparación mental, pero ¿existe alguna forma de conocer en qué momento ya un individuo estaría medianamente o ya listo para ejecutar estos actos sexuales? Claro, esto va a ir cambiando un poco porque, como decíamos, la adolescencia es un periodo de desarrollo y ese desarrollo está determinado por cambios biológicos, ¿no? O sea, como de nuestro cerebro y aparte también influye en cuestiones sociales, cuestiones culturales y de la propia persona. Obviamente, pues mi misma forma de ser, qué tan abierto soy, ¿no? Cosas como de ese tipo van a influir, ¿no? Como pues en esa edad, ¿no? Cuando uno pues digamos que puede estar preparado. No existe como tal así un punto de corte que yo le pueda decir, ah, pues a tal edad ya hay una madurez, ¿no? Y todo va a depender mucho justo de esto que estamos platicando, o sea, de las intervenciones, del conocimiento que tengan los chicos y de qué tanto esa, esa, ese conocimiento de la sexualidad nos pueda permitir vivirla de una forma, pues libre de riesgos y plena. Claro. Y entonces, ¿en qué momento, cuál es el momento ideal en la vida del individuo en el que ya mamá, papá deberían adicionar a lo que se vaya aprendiendo en la, en la escuela, se deberían de reunir para platicarnos de, de este tema de la sexualidad? Porque, pues yo, yo recuerdo que a mí no me tocó esta, esta parte, ¿no? Me tocó aprenderlo en la escuela y difícilmente, ¿no? Entre preguntas y, y un estira y afloja de, de nuestros papás, pues siempre fue un asunto complejo con este tabú. Ahora, en esta actualidad, ¿cómo, cómo, y al alcance de tantas, eventualmente de tantas cosas para las y los pequeños, cómo es que llega un momento en el que mamá y papá eventualmente tendrían que ya sentarse con los chicos y platicar de este tema de la sexualidad? Adriana. Ok. Esto de la sexualidad se empieza a platicar desde edades tan tempranas como los tres años, desde que nosotros vamos a enseñar al niño a conocer su cuerpo, a respetarlo, a entender cuáles son los límites entre mi cuerpo y el cuerpo de los demás, ¿no? Y conforme, pues van, eh, eh, creciendo, ¿no? Los chicos tienen que ir aprendiendo todas estas cosas. Ya hablando más acerca de la sexualidad entendida hacia la interacción con el otro, eh, pues más o menos, eh, pues a partir de los diez, once, doce años tal vez, que es cuando, cuando, eh, pues inicia, digamos, la adolescencia y es cuando los chicos empiezan a tener como más curiosidad acerca de, de estas situaciones, ¿no? Obviamente la edad, por ejemplo, de las primeras relaciones sexuales, pues cada vez va disminuyendo más, en función de lo que comentaba hace un momento, de que ahora los, los chicos tienen, eh, pues mucho acceso a la información, ¿no? En un clic, ya todo lo que necesitas saber de X cosa. Entonces, eh, pues ahora entre más temprano se pueda hacer esto y los chicos puedan conocer esto, pues es mejor, ¿no? Entonces yo creo que como a por ahí de los diez años, ¿no? Más o menos es que tendríamos que irles enseñando cuáles son estos riesgos, ¿no? Y mucho más, pues si ya van a tener acceso a un celular, una tablet, ¿no? Todo esto, pues obviamente viene de la mano, ¿no? El, el, el ingresar a redes sociales también, ¿no? Entonces creo que pues desde, entre más temprano mejor. Y este tema de comenzar con una actividad sexual a distancia a través de, de un dispositivo electrónico, ¿pudiera convertirse en un, eh, tema serio para, para ella o para él en materia de, de enfrentamiento ya cuando ocurre el momento en real? Es decir, que, que se hayan acostumbrado o que prefieran a lo largo de la vida, eh, tener este tipo de acercamientos y no ya el contacto físico y que pudiera establecerse algún tipo de dinámica en donde prefiere no estrechar ningún contacto, ¿pudiera ser este un riesgo? Sí, en realidad, eh, pues, el, el, por ejemplo, es como un poco lo que pasa con la pornografía, ¿no? Cuando los chicos, eh, ven pornografía, pues, este, este tipo de películas, videos, etcétera, te muestra como, eh, pues, una, una situación de la sexualidad que no es como muy real, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando los chicos se enfrentan a una relación en realidad, ¿no? O sea, su primera relación sexual y ellos tienen, ¿no? Como dentro de esta fantasía de que va a ser otra cosa y entonces se asocia mucho también como con disfunciones sexuales, ¿no? Y problemas, eh, pues, ya después para establecer este tipo de relaciones, este tipo de vínculos. Entonces, sí, sí puede interferir de alguna manera, ¿no? En cómo, cómo voy a vivir esa sexualidad. De ahí la importancia de tener esa información y que, que los chicos, o sea, toda esta información que tienen, que nosotros les ayudemos a procesarla y a entenderla de la forma correcta. Claro. No, no es más información, eso lo buscamos que desde pequeñitos tengan esa información, pero que tengan una información correcta. Claro. Y existe la posibilidad de que ante esta, pues, este cambio tan importante que estamos teniendo con una parte, estamos en pandemia, seguimos con estas restricciones y de pronto que hay que regresar a casa, a, a, a clases. Existiría esta posibilidad que de pronto los pequeños quisieran incursionar en este tipo de, 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 de prácticas y que pudieran distraerlos, es decir, que se volvieran adictos a este tipo de prácticas y que los distrajeran de sus actividades prioritarias. ¿También podría ocurrir esto? Sí, también ocurre. Hay, hay adolescentes que tienen consumo excesivo de pornografía y eso es cuando nosotros determinamos que se vuelve un problema, ¿no? O sea, justo cuando te empieza a interferir en tus actividades de la vida diaria, ¿no? O sea, cuando dejas de hacer cosas por estar, ¿no? Como en ese tipo de, de situaciones. Claro. Y finalmente, Adriana, ¿cómo las papás, los papás, las mamás podrían empezar a darse cuenta que algo está ocurriendo y cómo ayudar a sus hijos? Y en el caso de los pequeños, las y las pequeñas, yo todavía les llamo así, que nos escuchen, que sepan en qué momento pudieran estar en riesgo y a dónde acudir. Claro. Siempre en los, en los, en nosotros nos vamos a basar para sospechar, ¿no? Que puede existir un problema, es un cambio en su comportamiento habitual. O sea, si yo estoy que de repente, pues, no duerme bien y él sí dormía bien y de repente no quiere comer y de repente, pues, lo veo decaído, aislado, triste, que llora o que está muy enojado, ¿no? O sea, cualquier cambio o cualquier situación que yo vea en un adolescente, no necesariamente los papás, también los maestros o entrenadores o tíos, ¿no? Otros familiares que puedan ver estos cambios en el comportamiento de los niños. Es muy importante que nosotros preguntemos, ¿no? Si es que hay alguna situación y que estemos monitorizando todas este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque justo como tú lo dices, a veces los chicos no saben a quién pedirle ayuda, no saben, pues, cómo, pues, no sabemos si están amenazados o si ya, este, por ejemplo, un compañerito ya publicó las fotos y entonces ahora le están molestando en la escuela, ¿no? Todas esas cosas son muy importantes que nosotros abramos estos canales para comunicarnos con los adolescentes, porque en muchas ocasiones no saben a quién acudir, ¿no? Entonces, bueno, donde acudir, pues, en, pues, alguna institución dentro de la red de atención de salud están, pues, los centros de salud tienen a veces atención por psicología, perdón, algunos ponen atención por psiquiatría. Está el Hospital Psiquiátrico Infantil, obviamente, para las personas adultas, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, el Instituto Nacional de Psiquiatría, pues, existen muchas opciones, ¿no? En donde pudieran buscar atención, ¿no? Tanto los papás como, pues, los mismos adolescentes solicitarlo. Ahorita, en tiempos de pandemia, ustedes en el hospital están dando atención a, de alguna forma virtual, pueden ir físicamente ahí los, los papás a solicitar una cita, ¿cómo están funcionando, doctora? Sí, el, el sistema de salud es, es este, pues, sí, obviamente los hospitales no cierran, los centros de salud también están dando atención, ¿no? Están divididos por niveles de atención, el primer nivel de atención son los centros de salud, el segundo nivel de atención son los hospitales generales, y el tercer nivel de atención son los hospitales de alta especialidad, y, pues, bueno, sí, sería poder buscar atención en alguno de ellos, todos, pues, están trabajando más o menos de forma normal. Muy bien. ¿Cuál sería su mensaje final en esta tarde, doctora Adriana? Pues, bueno, yo me quedo con esta invitación, ¿no? A todos los papás, maestros, trabajadores sociales, enfermeros, o cualquier persona que tenga contacto con un adolescente, a favorecer, ¿no? Esta comunicación en cuanto a la sexualidad, que poco a poco vayamos quitando, ¿no? Como esos, esos tabúes y, pues, educar, ¿no? En una educación sexual que nos permita justamente vivir, ¿no? Plenamente esta parte que es, pues, muy importante en la vida de las personas y que, pues, siempre tengamos supervisados, ¿no? Bien a los chicos y esta comunicación muy importante para tratar de evitar, pues, problemas. Doctora, antes de que se vayan, nos preguntan, ya la gente se hace presente, gracias a todas y a todos ustedes, porque sin ustedes, pues, este programa no existiría y está dedicado especialmente a toda la gente que nos ve y hace posible pulso saludable. ¿Por qué buscar a un psiquiatra ante una conducta diferente de tipo sexual si no está dañada su cabeza? Esta es la pregunta, doctora. Ok. Bueno, no quiere decir, obviamente, que tenga un problema mental o un trastorno mental, ¿no? Pero sí, un psiquiatra o un psicólogo, ¿no? Puede hacer una intervención, ¿no? En cuanto a esta situación de riesgo, ¿no? Quiere decir que, pues, bueno, es que un poco estábamos hablando acerca de los tabúes y todo y la psiquiatría y la salud mental también tiene un poco de esto, ¿no? Nos enseñan que es para locos y que solo las personas que están trastornadas o enfermas son las que van, ¿no? Buscan este tipo de atención, pero pues no, en realidad, pues, nuestro trabajo como psiquiatras y psiquiatras infantiles, pues, es ver que el desarrollo de los niños sea de forma adecuada, ¿no? Que se vaya dando bien en todas las áreas de su vida, la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. Entonces, pues, justamente es para eso, para poder realizar intervenciones y ver por qué es que este chico o chica se está involucrando en una situación que lo pone en riesgo. Claro. Doctora, pues, muchas gracias por haber participado esta tarde con nosotros en este tema tan interesante y que involucra tantos temas al mismo tiempo y sobre todo este alcance que hoy se tienen con los dispositivos electrónicos. También nos preguntan a qué edad usted recomendaría ya la utilización de un celular para un niño o una niña. ¿A partir de qué edad se recomienda? Bueno, pues, yo creo que entre más tarde mejor. Este, y en realidad, pues, mucho depende también de la supervisión que nosotros vamos a ejercer, ¿no? Pero igual a partir más o menos de los 10, 11, 12 años tal vez, ¿no? Les digo entre más tarde mejor, me parece, ¿no? Este, obviamente habrá situaciones especiales, ¿no? Habrá veces que, por ejemplo, un niño que, pues, no sé, sale a hacer alguna actividad deportiva o algo, pues, lo necesite, ¿no? Obviamente la situación no es si es bueno o malo, ¿no? Sino el uso que yo le voy a dar, ¿no? Entonces, si yo le proporciono una, un celular a un chico de ocho años, pero yo ejerzo una supervisión adecuada, yo controlo el tiempo que va a estar utilizando el dispositivo, pues, puede no haber mayor problema. Al final, eso es lo que se hace en estos días, ¿no? Es como si en nuestra época nos dijeran, no, no puedes andar en bici. Pues, eso es lo que se hacía en nuestra época. Ahora, los dispositivos electrónicos, pues, son lo que hay y es una forma de entretenimiento, de conocimiento y todo, y no es malo. Simplemente, pues, que en ocasiones el mal uso, la falta de supervisión, pues, nos lleva a tener ciertos problemas. Entonces, si se puede hacer un uso adecuado del celular, ¿no? Midiendo esos límites, pues, en realidad puede no haber ningún problema. Perfecto. Pues, le agradezco enormemente haber participado esta tarde con nosotros. Adriana, regrese pronto, por favor. Le mando un abrazo y cuídese mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Ahí la voz de la doctora Adriana Calleja, médica psiquiatra y psiquiatra infantil y de la adolescencia. Asistente, le decía, yo de la dirección de el Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, con este tema de las conductas sexuales de riesgo en adolescentes. Cuatro de la tarde con veintinueve minutos de este veinte de enero de dos mil veintidós, la temperatura veintitrés grados centígrados. Pausa, la primera, impulso saludable. Vengo. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién y yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada. Tardes de café con los ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las seis de la tarde por Proyecto Radio MX. Con sentido social. ¿Quién dijo que los jueves en la noche deben ser aburridos? Disfruta un rato divertido en la tertulia donde la noche despierta. Escúchanos todos los jueves de siete a ocho de la noche en Proyecto Radio MX.com y comparte con nosotros la mejor hora con tus experiencias. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar locuras elocuentes todos los jueves de ocho a nueve de la noche y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Team Anestesia, con el negro, con sentido. Sí, con negro. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social. Te esperamos todos los viernes de once a doce del día en PIC cuarentas, parado mirada. Con temas de interés para todos como balance y equilibrio, control de emociones, salud integral, inteligencia emocional, estilo de vida para lograr tus metas. Un programa creado para y por personas de cuarenta y más, o sea, chavo ruco. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. Impulso Saludable. Hoy nos acompaña... Cuatro de la tarde con treinta y dos minutos de este veinte de enero de dos mil veintidós. La temperatura veinticinco grados centígrados. Y antes de dar pie a nuestro siguiente tema, quiero... Me voy a hacer una autoporra, ¿se vale? Pero fíjense que hoy me entregaron este reconocimiento. Lo voy a enseñar aquí, a ver si se alcanza a ver, porque si no explotó. Pero bueno, sí se vale, porque quiero agradecerle a todos los que hicieron posible este reconocimiento. Porque obtuve, por un trabajo de suicidio, mención honorífica en un taller de periodismo científico. ¡Ja, ja, ja! La autoporra en el programa, gracias. Del taller de periodismo científico Salud Global y Comunicación en la versión dos mil veintiuno. El año pasado también fui acreedora a un premio algo parecido. Y quiero reconocer que este esfuerzo, que al final de cuentas no solamente es mío, de una servidora, sino también de todos los que hacen posible que este trabajo primero esté en la vista de toda la gente, porque el propósito de Pulso Saludable es la visualización para que ustedes tengan acceso a todos los temas que tengan que ver con la salud y eventualmente ayudar a la prevención de la salud de nuestro país. Pero sí le quiero agradecer particularmente al doctor Juan Manuel Quijada, quien es el director de los servicios psiquiátricos del país, que me ayudó a ser parte de esta entrevista. También al doctor Emanuel, porque también el doctor Emanuel me apoyó. Al doctor Emanuel Sarmiento, él es el director del Hospital Psiquiátrico Infantil. Doctor Juan N. Navarro también me ayudó en esa otra parte para la entrevista del suicidio. Y especialmente también al doctor Cristian Molina, desde Mérida, Yucatán, que también contribuyó a que me otorgaran esta mención por este trabajo, que él me platicó de la acción que están realizando en materia de utilización de la inteligencia artificial para poder tener una panorámica más específica de qué es lo que ocurre en materia de suicidio en el país y eventualmente pues hacer todas estas acciones a través de la Estrategia Nacional de la Prevención del Suicidio. Entonces, a todos ellos, gracias a todos los que formaron parte. Y por supuesto a usted, que de alguna manera contribuye al verlo, a replicarlo, contribuye a que más y más gente se esté enterando de todo lo que se está haciendo en materia de salud en este país, en este gobierno, en donde Pulso Saludable está contribuyendo con un granito pequeñito de arena, entrevistando a los expertos en estos temas que bien decía la doctora Adriana, que es un tema de la salud mental, siempre ha sido un tema de estigma, un tema de señalamiento. Y hoy en Pulso Saludable, que por primera vez en este sexenio nos dan la oportunidad, en sexenios anteriores no nos habían dejado tener este acercamiento con las y los psiquiatras, con los expertos en las adicciones y en todo lo que conlleva la salud mental. Y hoy se está haciendo realidad, por eso tenemos este compromiso con usted, pero sobre todo con quien vive con una enfermedad mental, con quien vive con una adicción y sabe lo que es tener una familia rodeada del amor, pero que de pronto tienen este tipo de altibajos por estas enfermedades o desafortunadamente ya perdieron a un ser querido por el suicidio. Entonces, a todos ustedes va dedicado y especialmente el agradecimiento, por supuesto, al doctor Hugo López-Gatell, porque él fue el que siempre me ha dado el apoyo y ha creído en Pulso Saludable y en una servidora. Así es que gracias, gracias a todos ustedes. Ahora sí, casi lloro. Voy a llorar, pero no, antes de llorar vamos a platicar justamente de un tema bastante interesante, que son algunas drogas, algunos nombres seguramente le parecerán familiares, pero no sabemos qué son y de qué manera pueden eventualmente dañar de una manera, pues no eventual, muy seria, el organismo. Y vamos a platicar al respecto con el doctor Jorge Julio González Olvera, él es director de área en la CONADIC. Le voy a platicar un poco de la trayectoria profesional de este hombre. Él es subdirector de investigaciones clínicas, él fue subdirector de investigaciones clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Es investigador en ciencias médicas de la Secretaría de Salud, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Tiene una licenciatura de médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, tiene una especialidad médica en psiquiatría por el programa UNAM, Instituto Mexicano de Psiquiatría. Una maestría en ciencias en área de ciencias médicas en el subcampo de la psiquiatría. Además, es doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud. Tiene un certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Es miembro de la sociedad, lo voy a decir en español, le parece, doctor, para la gente. Es miembro de la Sociedad de Neurociencias, de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, de la Unión de Antropología y Etnología, lo dije bien, de la Unión Internacional de Antropología y Etnología de las Ciencias. Y ha publicado más de 30 artículos en revistas científicas indizadas. Sí, dígame si lo estoy diciendo bien. Y si no, ahorita me regala, me regaña. También tiene áreas de investigación de conectividad cerebral con técnicas de imaginología con resonancia magnética y funcional y estructural, neuroplasticidad cerebral y cognición, estimulación magnética transcranial repetitiva, como tratamiento en trastornos afectivos, en trastornos de personalidad y abuso de sustancias. Además, eso tiene una evaluación electrofisiológica con EEG, cuantitativo, cognición social y prácticas culturales, que seguramente es el resumen de su resumen de vida. Gracias, doctor, por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Liliana. Encantado. Y aprovecho para unirme a la felicitación por ese premio fantástico, bien merecido, que acabas de comentarnos. Felicitaciones. Gracias, doctor. Y fíjese que, no sé si tuvo usted oportunidad, pero el martes le preguntaba justamente en el Pulso de la Salud, algo parecido al presidente de la República, cómo iba esta estrategia nacional de la prevención de las adicciones. Y, en consecuencia, me contestaba Jesús Ramírez, el vocero de presidencia, sobre todas estas acciones en materia de comunicación que han realizado en el gobierno federal hasta la fecha, para contribuir de una manera atinada y ya no tratar el tema de las adicciones, sino desde la parte penal o desde la parte de las adicciones. Más bien ahora se enfocan en las sustancias y en las personas. Y hablaba él de algo que me pareció muy interesante y que justamente es lo que quisiera que nos ayudara a platicar con el Auditorio de Pulso Saludable. Él hablaba de una tendencia entre la sociedad mexicana, la utilización del fentanilo, del cristal, de algunos inhalantes, de las metanfetaminas, sustancias que seguramente dañan de manera importante el organismo. ¿Qué nos pudiera decir al respecto, doctor? Con muchísimo gusto. Quiero empezar explicando que, efectivamente, la idea de abordar el problema desde la salud pública, de los problemas que se relacionan con el consumo de sustancias, corre por poner a las personas en primer plano. Y no da las sustancias. Digamos, siempre le comento a mis alumnos y a mis pacientes, que las sustancias no piensan, ¿no? Son sustancias, finalmente, quienes toman la decisión y quienes debemos evaluar la relación que tenemos con las sustancias psicoactivas, somos nosotros, las personas. Pero además, somos seres enormemente complejos que vivimos en un contexto, nos desarrollamos en un contexto, construimos nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro en comunidad, en sociedad. Siempre construimos nuestras capacidades mentales socialmente. De hecho, construimos el cerebro socialmente. Entonces, no podemos olvidar todo este gran conjunto de elementos que van a dar por resultado nuestra capacidad para lidiar o para beneficiarnos del uso de algunas sustancias. Algunas pueden tener usos médicos y otras pueden tener usos médicos, pero también pueden ser tóxicos. Como decían los antiguos, las sustancias todas tienen la propiedad de farmacón cuando trabajan con el cuerpo, pero también tienen la propiedad de toxicón, de vencer al cuerpo, porque nosotros no podemos trabajar con esas sustancias. Entonces, partiendo de eso, se me hace importantísimo mencionar acerca de estas sustancias. Entonces, casi todas son consumidas buscando un efecto benéfico, algo que compense o nuestro sufrimiento, o nuestro cansancio, o nuestro dolor. Y esto es lo que ocurre con la mayoría de las sustancias. Algunas han cabido en formas de regulación a través de nuestro conocimiento social histórico, como ha ocurrido con muchas sustancias, entre ellas el alcohol. Todos sabemos de qué manera debe consumirse y en qué contextos no. Y es por esto que quiero mencionar sobre, por ejemplo, las metanfetaminas y el cristal, que son sustancias estimulantes, que provienen ancestralmente, pues las primeras sustancias estimulantes se extrajeron de plantas, ¿no? Y se han usado justamente para poder vencer al cansancio, para poder vencer al sueño. Y no tenemos que perder de vista esto en ningún momento, porque quienes utilizan estimulantes habitualmente están en contextos en los que tienen que mantenerse trabajando o despiertos por las noches. Esa es como la historia del uso de los estimulantes. El cristal y la metanfetamina ahora toman el lugar de uno de los estimulantes producidos clandestinamente de forma más generalizada, y nuestro país representa sin duda alguno de... es uno de los países en donde lleva un crecimiento muy importante. Los riesgos no corresponden solo a las sustancias, sino todo lo que ocurre cuando una persona consume abusivamente estas sustancias. Y es básicamente que con la ausencia de horas de sueño, quitan el apetito, quiero decir, quitan el sueño, ya lo dijimos. Las personas que lo van consumiendo más y más y van generando dependencia, tienen como consecuencia inmediata menos horas de sueño, menos consumo de agua, menos consumo de alimentos. Tenemos gente que no ha dormido, tenemos gente desnutrida, tenemos momentos de deshidratación, y habitualmente ocurre en contextos de enorme estrés de trabajo y relacional. Y con mucha frecuencia se consume con otras sustancias. Claro. Ahora bien, doctor, este tipo de sustancias y su abuso que usted decía de las metanfetaminas y el cristal, son sustancias que en realidad no deberían de utilizarse bajo ninguna circunstancia, entendería yo. Usted mencionaba este tema de que algunos tuvieran que requerirlas para permanecer despiertos. Pero entonces, ¿en dónde entra? No sé si haya una línea muy delgada, en donde entra esta falsa idea de que se pudieran utilizar para contrarrestar el cansancio de alguien que ya lleva muchas horas laburando en una jornada exhaustiva y que todavía tiene que permanecer alerta con todos los sentidos para poder desarrollar su actividad, pero pudiera estar cayendo en este tema del abuso y después devolverse una dependencia. ¿Ahí cómo se maneja o cómo se estaría trabajando en esta parte, o más bien cómo están trabajando ustedes en esta parte, para que quien pensara de alguna manera que pudiera ser una práctica positiva, a lo mejor no sabe que esté incurriendo en algo que eventualmente va a ir dañando la salud de este individuo? Desde luego. Y lo explico, me parece la pregunta muy, muy apropiada. Se trata justamente de atender cuáles son los factores que protectores en las personas, esto es evitar que se coloquen en situaciones en donde se favorece la ausencia de sueño, en donde la condición laboral es desfavorable, o en donde se promueve no dormir o pasarse mucho tiempo con actividades de este tipo. Entonces, atendemos los factores protectores tratando de impulsarlos, o sea, que hay alternativas a la recreación y al trabajo que no requieren sustancias. Y la otra es identificar cuáles son los factores de riesgo. Y es muy, muy claro. Cuando vamos identificándolos, justamente, si hay síntomas depresivos, como ha pasado durante la pandemia, tenemos un incremento muy palpable de síntomas de ansiedad y síntomas depresivos. Es cuando muchas personas recurren a algo que mitigue de manera parcial, al menos, algunos de estos síntomas. Y esto incluye muchas sustancias de abuso. En el país, muchos de los síntomas acaban siendo mitigados con sustancias de uso de la calle, lo cual implica un riesgo enorme. Entonces, la estrategia que llevamos es mencionando por todos lados, no a la sustancia, sino cuántos factores protectores debemos identificar y cómo identificar los factores de riesgo y trabajarlos, ¿no? Que es justamente cuál es el contexto laboral, cuál es el contexto familiar, qué oportunidades de recreación tengo en donde yo vivo, con mis compañeros, de qué hablamos, ¿no? Y finalmente, se ha evaluado alrededor del mundo que atender los factores protectores y identificar de esta manera los de riesgo siempre redunda en un efecto mucho mejor que hablar solo de las sustancias y como si fueran lo malo, solo la sustancia. Claro, claro. Entonces, ahí es donde ponemos a la persona en el centro. Es una de las formas importantes de trabajar esto. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Se menciona mucho también el tema del fentanilo y de los inhalantes. ¿Ahí qué se está haciendo al respecto, doctor? De la misma manera, estamos tratando de que las personas puedan estar alertas de estas sustancias. Quiero mencionar del fentanilo. Es un caso especial porque se trata de una sustancia que inicialmente ha tenido uso médico. Es un fármaco opiáceo que se ha usado por muchísimo tiempo en anestesiología porque tiene efectos para mitigar el dolor y generar tranquilidad. El problema que tiene es que si no se consume bajo estricta vigilancia médica, puede llevar a generar dependencia con bastante facilidad. Y la dependencia lleva no por sí mismo a un problema, sino el aumento de riesgo de sobredosis. La sobredosis con fentanilo trae problemas como inhibir el centro respiratorio y una sobredosis no puede revertirse fácilmente si no es con un antagonista, que es la naloxona o la naltrexona. Y la naloxona no está ampliamente distribuida en nuestro país. Hay pocos países que tienen modelos de uso de naloxona como prevención. Entonces, es importante que en las regiones en donde sabemos que empieza a haber uso de estos medicamentos o estos fármacos opiáceos como el fentanilo o el carfentanilo que aprendan cuáles pueden ser los riesgos. Sabemos que actualmente el fentanilo está empezando a utilizarse de manera más progresivamente mayor, especialmente en la zona norte del país, porque sabemos que hay lugares en donde se sintetiza de manera muy barata con insumos que vienen de fuera del país. Afortunadamente, la cantidad de personas que lo consumen o que tenemos registro de que lo consumen en México todavía es pequeña cuando lo comparamos con proporciones en otros países. Me refiero especialmente a Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, poner esta alerta para identificar que hay ciertas sustancias que pueden estar además añadidas con fentanilo, ocurre con muchas sustancias de abuso y de uso callejero, es quizá uno de los elementos más importantes de identificar y de propagar en la población. Ok. Y finalmente, doctor, quisiera que nos dijera cómo es que la Estrategia Nacional de la Prevención de las Adicciones está funcionando para las y los jóvenes y de qué forma ellos se pueden ayudar de esta y cómo pueden contactarlos a ustedes en caso de requerir ayuda. Hay varias maneras. Quiero mencionar que la Estrategia Nacional ha sido un trabajo en donde se están vinculando muchas áreas de gobierno, se está vinculando cultura, se vincula la Sedatu, se vincula muchísimas áreas de gobierno. Es un trabajo intersectorial que ha permitido que se llegue con esta información directamente a los jóvenes. A través, por ejemplo, de los clubes por la paz pertenecen a la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, en donde se han generado los clubes por la paz, que son lugares en donde se apoya a los jóvenes, se les brinda mucha información, se generan actividades. Todo el tiempo han sido núcleos que permiten diseminar esta información y esta manera de entender cómo podemos prevenir, en primer lugar, y también identificar cuando hay problemas por consumo de sustancias. Tenemos también a la línea de la vida, que es una línea telefónica que trabaja 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se puede llamar a cualquier hora y se les puede brindar información tanto sobre salud mental como sobre cualquier tipo de consumo de sustancias. Tenemos profesionales en esta línea. El teléfono es 800-911-2000. Lo repito, 800-911-2000. Y con muchísimo gusto les atenderá un equipo de profesionales capacitados para brindar información y orientación sobre estas sustancias y sobre salud mental, desde luego. Claro. Doctor, pues le agradezco enormemente haber participado estos minutos para platicar al respecto de esta información tan valiosa y que esperemos que sea de utilidad para las y los jóvenes y no nada más los jóvenes, también las personas adultas y que cuando requieran de ayuda de los profesionales los contacten a ustedes. Claro que sí. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias a la auditoria. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí la voz del doctor Jorge Julio González Olvera, se decía director de área, con ADIC, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones en nuestro país y platicamos con él sobre este tema del fentanilo, el cristal, los inhalantes, las metanfetaminas y esta estrategia conocida como la Estrategia Nacional de la Prevención contra las Adicciones, la EMPA. Cuatro de la tarde con 52 minutos y algo que puede contribuir a que usted deje de hacer uso de alguna sustancia ilegal. Pulso Saludable Deportivo. Los deportes con mi queridísimo George Negrete, que siempre son bienvenidos a Pulso Saludable. Buenas tardes, queridísimo Jorge. Hola, hola, Jorjito. Jorjito, Jorjito, Jorjito. No te estamos escuchando, no te estamos viendo. Ahí estoy. Ahí estoy. La tecnología me jugó, nada más vi cuando me mandaron el cue de... Necesitamos tu video, pero no puse el audio, ¿verdad? Ok. Pues, mi Lili, muchas gracias a ti y a toda la familia de Punta Mudable. Pues, deportes, mías, ya acabó el dramatismo de lo de Nova Djokovic, al final deportado de Australia, no va a jugar. Y, pues, a lo mejor poco juega Roland Garro, porque también Francia está poniendo como una cláusula para ingresar a su país que es vacunar. Entonces, pues, yo ahí lo dejo sobre la mesa. No sé cuál es tu opinión, mi Lili, pero bueno, sabemos que todo el mundo tiene derecho a sí o no vacunarse, pero también los gobiernos tienen todo el derecho para poner las restricciones que eviten que esta pandemia siga por más tiempo. Entonces, creo que ahí es por mera empatía. Digo, a título personal, yo te lo he platicado a ti directamente, Lili. Yo, en un principio, yo no me quería vacunar, pero cuando vi que mi papá se vacunó, que ahora esa oportunidad ya tiene tres dosis, pues, por mera empatía y ver que él estaba feliz por haberse vacunado, pues, uno se vacuna. Entonces, si Nova Djokovic quiere jugar en Australia o hubiera que jugar en Australia, pues, creo que lo hubiera intentado, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué va a seguir esta historia, porque, insisto, ahora para Roland Garro pues va a ser prácticamente lo mismo que va a sufrir el jugador serbio. Por otro lado, pues, bueno, ya se está jugando allá en Australia el torneo, en segunda ronda. Para los británicos, la jornada de hoy fue totalmente de pesadilla, porque Andy Murray, perdón, cayó ante el japonés Tore, Taro Daniel en tres sets y también la amplia favorita y campeona vigente del US Open que es esta Emma Raducanu, pues, también cayó en la segunda ronda. Entonces, pues, bueno, estos dos jugadores que eran Esperanzas Británicas en Australia han quedado eliminados. También ya se dio a conocer, mi Lili, el calendario para la tercera, el torneo de Mundial de Clubes que se va a jugar allá en los inmediatos árabes que, por cierto, pues, bueno, acaba de haber un atentado en el aeropuerto de Abu Dhabi, pero bueno, se va a jugar allá a partir del 3 de febrero. Se terminaría el 12 de febrero con la gran final y el juego de tercero y cuarto lugar. El equipo de Monterrey va a iniciar su participación en este torneo el próximo 5 de febrero contra el Ali de Arabia. También, también la Federación Mexicana de Fútbol, Milili, anunció nuevas medidas para intentar erradicar este famoso grupo Grito Homopóbico, actitudes discriminatorias que haya en los estadios de México. Entonces, va a haber un control de acceso. Este control de acceso será con los actores que deberán registrar su boleto y datos personales en un sitio web que les arrojará un código QR, mismo que tendrán que presentar junto con el boleto y su identificación al momento de ingresar al estadio. También va a haber dinámicas dentro del estadio que tendrán que tener una convivencia sin actos discriminatorios, va a haber más seguridad y también habrá castigos ejemplares a personas que sean captadas sin fragante y haciendo algún tipo de acto discriminatorio que pueden ir hasta cinco años de veto o de ingreso a un estadio en México. Por último, ya saben, yo soy un fanático del fútbol americano, ya estamos en los Juegos Divisionales después de grandes partidos que tuvieron los Juegos de Comodines, Cincinnati va a visitar a Tennessee este sábado al igual que San Francisco a Green Bay, San Francisco fue el único equipo no campeón divisional que pasó la ronda de Comodines, llegaron los vaqueros de Dallas, no es broma ni es burla hacia el equipo de Dallas, pero pues a Dak Prescott se le pagó muchísimo, muchísimo dinero para llevarlos al siguiente nivel y pues lamentablemente no lo lograron y el domingo Los Ángeles Rams van a estar visitando a Tampa Bay y a Tom Brady y Kansas City será el anfitrión de los Bills de Buffalo que pinta para ser el mejor, perdón, el mejor juego de los juegos de los adicionales de la NFL. Fútbol también a Liga MX, tercera jornada, Pumas, el invicto y el goleador Pumas, no es porque yo le vaya a ellos, va a enfrentar el domingo a los tigres de Miguel Herrera en Teo. Hasta acá los deportes, mi Lilian, muchísimas gracias, bonita tarde, cuídense, hace frío, hay omitrón por todos lados, entonces hay que seguirnos quedando en casa, por favor. Claro que sí, mi queridísimo Jorge, cuídate tú también mucho corazón, te mando besos y abrazos y con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana cuatro de la tarde en punto, gracias hermosa Lupita, gracias Diego, soy Liliana Noble, si no tienes salidas esenciales que hacer, quédese en casa porque como dijo Jorge, Omicron está al acecho, adiós. Nos escuchamos la próxima semana, entre tanto síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook, aparecemos como Pulso Saludable y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.